Damos inicio a la conferencia de prensa del partido Comebol Libertadores entre Deportivo La Guaira y Atlético Mineiro. Nos acompaña en la sección de preguntas el jugador Federico Saracho por el equipo Atlético Mineiro. La pregunta para ti la hace Pablo Aceredo de TV Horizonte. Cambiamos la pregunta para Yair Pineda de la Noticias Express. ¿Hubo alguna estrategia que aplicaron en la segunda mitad para que el club lograra buscar la remontada, cosa que estuvieron cerca? Bueno, nosotros vamos a buscar el partido en el minuto cero. No pudimos entrar bien, nos costó agarrar el ritmo del partido. Los últimos 15 minutos le fuimos agarrando la mano. Y el segundo tiempo, bueno, fuimos superiores y por eso fue que, bueno, llevó el empate. Y bueno, tuvimos más ocasiones para poder llevarnos los tres puntos. Pero bueno, faltó la definición. Miguel Cárdenas de Gentleman Sports. Por pasajes del compromiso fueron superiores, pero La Guaira se mostró sólida en defensa. ¿Se conforman con el empate o es poco para este equipo de Mineiro? No, como te dije recién, nosotros venimos a buscar los tres puntos. En cada juego vamos a dar lo mejor para, bueno, para llevarnos los tres puntos. En este caso, como dice la pregunta, defendieron muy bien. Solo faltó ajustar la definición que tuvimos bastante, pero bueno, ya vamos a ajustar eso. Con esta red, terminamos la pregunta para ti. Muchas gracias por estar con nosotros. No, de nada. ¿Cuáles fueron los aspectos más destacados de su equipo? ¿Qué sectores funcionaron mejor? Creo que las bandas de los dos costados estuvieron bien, ahí donde encontramos el partido. De ir por afuera, llegar con los centros y poder terminar la finalización para buscar el gol. Y creo que por afuera fue donde le hicimos más daño. Vale, agradecido. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes.